Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aprovecho. Aprovecho también de reconocer y agradecer en este camino a Antonia Garcés, ex directora de la Fundación Superación de la Pobreza en la Región Metropolitana, junto con quien estuvimos en la génesis de la idea y el desarrollo de esta escuela por tres años. Gracias por ver el video. También nos acompañó en este camino a Valentina Cariaga y Karen Viveros, quienes desde COES el año 2021 llevaron la gran labor de compilación y redacción de esta guía. Gracias. Sin el trabajo de ustedes, esto hubiese sido francamente imposible. Sin el trabajo de ustedes, esto hubiese sido francamente imposible. Dicho esto, quiero presentarles el programa que se ve aquí de manera bien pequeña. ¿En qué va a consistir el seminario de hoy? Vamos a tener la primera mesa en la cual representantes de las organizaciones van a comentar la guía. En ella va a estar Loreto Salinas, directora nacional del programa Servicio País, Antoine Maillet, investigador de conflictos de COES, moderado por Antonia Zambra, del Observatorio de Desigualdades de la Universidad de Goportales. Luego de eso, vamos a ver un pequeño video de las dirigentes que nos mandaron un poco cuál es el camino que han recorrido durante estos cuatro años, vamos a ver un poco el contexto territorial de todo esto, van a ver varias dirigentes que están aquí sentadas entre nosotras, pero también algunas que no pudieron estar, para que las puedan conocer. Luego de eso, la mesa 2 va a ser el comentario sobre esta guía de parte de varias de estas dirigentes. En esta mesa nos acompaña Marisol Cerda, dirigente de Dalhue, Patricia Campos, dirigente de Tiltil, moderada por Evelina de Regada, que nos acompaña hoy, llegó hace poquito de Canadá, así que estamos muy contentos de estar contigo acá. Luego de eso, vamos a tener un espacio de preguntas, de comentarios, tanto para la presencialidad, como también para quienes nos están viendo desde Zoom. Y tenemos aquí un código QR, una innovación que, si quieren sacar una foto con sus celulares, pueden descargar esta guía de modalidad digital. Porque no tenemos copias para todas y todo de día, pero sí prometemos que más adelante vamos a hacer el esfuerzo de tener copias para que esto se pueda replicar y lo tengan en sus manos, y mucho más cómodo. Así que bueno, sin más, invito a las y los integrantes de la mesa 1 para que comience esta mesa 1 de seminario. Aquí, sí. Ahí parece, ahí sí, ahí sí. Bueno, buenos días, un gusto, bienvenidas y bienvenidos todas y todos por estar aquí. Me toca moderar la mesa 1. Está Ángela Boitano, aquí la directora del Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales, quien también va a presentar en esta mesa, lamentablemente no pudo estar presencial, pero está aquí conectada. Así que si les parece, les voy a ir dando la palabra acá a la institución partiendo por Ángela. Ángela, ¿nos escuchas bien? Sí, me escucho bien. ¿Y usted a mí? Sí. ¿Bien? Súper. Le quería un pequeño texto muy cortito para optimizar el tiempo, así que lo voy a leer. Bueno, agradezco mucho esta oportunidad de estar acá y de verlos a todos y a todas. Esta es una ocasión de celebración, sin duda, ¿cierto? Y felicito a quienes fueron artífices de este documento, que espero marque un hito en el desarrollo de una democracia participativa. Quiero nombrar explícitamente a sus autores y autoras, Valentina Cariaga, Karim Viveros, Antonia Sambra, Evelina Regada, Antoine Mayer, Sebastián Vega, Antonia Garcés, Valesca Jarpa y Camila González. Esta es una iniciativa que se alinea plenamente con los objetivos del Observatorio de Desigualdades, que pertenece al Ixo de la UDP, para quienes no lo saben. Para quienes no lo conocen, este observatorio ha pretendido desde el año 2013, en que existe, una plataforma desde la cual se analizan diversas manifestaciones de la desigualdad y la manera en que se reparten de manera desigual los bienes y el poder. Desde el Observatorio nos hemos interesado por los modos deficientes en que nuestras democracias liberales enfrentan las perspectivas diversas de quienes no calzan con el, cito, hombre universal, que suele coincidir con un sujeto blanco, educado, heterosexual y de clase media. En efecto, la desigualdad a veces toma la forma de una mujer rural que decide hacer cambios en un entorno marcado por conflictos socioambientales que afecten a sus comunidades, familias y ecosistemas locales. Ese es el valor de esta guía, que no solo muestra la experiencia de un grupo de mujeres que se organiza para mejorar la vida de sus otros significativos, sino que además en ese gesto asume una responsabilidad consigo mismas y con la sociedad en que viven. Este ejercicio de democracia desde abajo hace visibles las diversas formas en que se rompe con el marco que impone el neoliberalismo, no solo como sistema económico, sino sobre todo como modo de vida que nos aísla de otros y que ha vaciado la democracia de su contenido político para transformarse en mera gobernanza. En este sentido, quiero destacar dos conceptos que me parecieron muy importantes cuando leí la guía. Uno es feminismos populares y el otro es ciudadanía ambiental vivida. El primero de ellos es tematizado en el texto de Antonia Sambre y Evelina Regada. Ellas señalan el desplazamiento de temas que usualmente se discutían en el ámbito académico hacia espacios singulares y locales. Este desplazamiento autoriza para hablar a quienes experimentan los problemas desde su esfera local y comunitaria, desde el pueblo, de ahí lo popular de los feminismos. Es importante este gesto, ¿cierto? Dar voz a las protagonistas del drama y menos a quienes estudien el drama desde categorías universales. El segundo concepto se vincula con el primero, pues del surgimiento de feminismos populares se puede entender muy bien lo que plantea Valentina Cariaga y Anton Mayer, cito en contrasto con las visiones más convencionales de ciudadanía y activismo centradas en la participación ocasional en protestas y en instancias de negociación política el foco sobre el concepto de ciudadanía ambiental vivida desde una mirada feminista e interseccional puede permitir visibilizar el trabajo cotidiano en espacios comunitarios ejercidos por mujeres desde organizaciones sociales y ambientales de base que muchas veces pasen advertido al estudiar la participación ciudadana. Cierro la cita. Ambas nociones, feminismos populares y ciudadanía ambiental vivida, dialogan muy bien con la urgente necesidad de radicalizar nuestras democracias. Cuestión que no solo parece posible ampliando la participación y el ejercicio de poder a cada vez más sectores que no han sido convocados a la discusión acerca de cómo queremos vivir. Ejemplo de esto puede ser cierto nuevo texto constitucional que parece ser un buen reflejo de este ejercicio de inclusión. Así que solo me queda desear una larga vida a esta guía que seguramente se irá alimentando de otras experiencias que tal vez va a ser el marco de otras guías que a lo mejor van a responder a realidades locales y singulares. Eso era lo que les quería decir y bueno, doy la bienvenida a este seminario. Gracias. Muchas gracias, Ángela, por tus palabras. Doy la palabra a Antón Mayer, ya presentado por Sebastián, así que adelante, Antón. Sí, muchas gracias, Antonia. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí presentes en este lanzamiento de la guía para liderazas rurales. Bueno, yo hablo en representación del Centro de Estudios de Conflicto de Cohesión Social, COES. Estoy en reemplazo de la directora del centro, que es María Luisa Méndez, que había aceptado con mucho entusiasmo la invitación, pero finalmente tuvo que desistir por encontrarse con COVID, así que le deseamos una buena recuperación. María Luisa ha apoyado a la escuela desde sus inicios y además es experta en estudios territoriales, por lo que más allá de su rol institucional como directora, nos entusiasmaba tenerla con nosotros para la presentación de la guía, pero en su ausencia no pretendo hablar en nombre de ella, no estoy mandatado para eso, que hay que transmitir el saludo de todas formas. Y quiero dar una visión que es desde COES, que es la organización o el proyecto de investigación que represento en el equipo de coordinación de la escuela desde hace tres años, y en este sentido, bueno, como se ha mencionado, fui parte de este proceso, así que estoy más bien emocionado de presentar el libro, estoy como en un doble rol acá. Bueno, primero quería especificar un poco qué es COES y qué ha significado la Escuela de Dirigentes para el Centro. COES existe desde el año 2013, en su página dice, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social es un centro financiero por el programa de áreas prioritarias de la Agencia Nacional de Investigación, y tiene el propósito de generar investigación científica de punta, formar capital humano avanzado y contribuir al desarrollo de las políticas públicas. Y esto ha significado, inicialmente, construir instrumentos como una encuesta longitudinal, que se repite cada año con el mismo grupo, un observatorio de conflictos, que levanta información sobre protestas a lo largo del país, o sea, en estos casos son dispositivos grandes, pesados, es una muestra, también hay otros trabajos, hoy nos acompaña Nicolás Ángelcos, que es un investigador también del COES y que también trabaja desde otra perspectiva, otra escala, otros trabajos, otros métodos, pero de todas formas, un proyecto como la escuela, que conocen, las que han participado, no era algo que estaba en el corazón de las actividades del centro, podemos decir, cuando partimos el año 2019. Por cierto, como les decía, María Luisa Méndez tuvo la visión de apoyarla desde sus inicios, me imagino que en esto contribuyó que conociera personalmente dos de las impulsoras, de las impulsoras Evelyn, que está acá, y Antonia, que conocen, Antonia Sambra, cuyo talento y rigurosidad daba garantías, por cierto, que esto podía avanzar bien, también colaborar con la FUSUBO, por supuesto, y con la UDP, pero en resumen, para COES, la escuela era algo periférico en sus inicios, y sin embargo, ha pasado a ocupar un lugar mucho más central en las preocupaciones del centro, y es un poco también lo que yo transmití, lo que se materializa hoy también con este lanzamiento, donde también recibimos harto apoyo para poder avanzar hacia sistematizar esta experiencia, tratar de darla a conocer. Un momento clave para el centro fue la revuelta de 2019, remeció el centro, remeció esta misma definición que les daba en un principio, como de un momento para el otro, y nos empezamos a interrogar sobre lo que significa esto de investigación de punta, sobre todo investigación de punta por sí sola, como un fin en sí. Y nos preguntamos si era suficiente como forma de contribuir a la sociedad, hubo procesos, digamos, internos donde se manifestaron, se trabajó sobre estos temas, incluso la misma idea de contribuir a las políticas públicas, que estaba también en la definición que les decía, pasó a ser cuestionada para empezar a pensar, bueno, cómo en nuestra calidad de cientistas sociales nos relacionamos con la sociedad, antes de pensar en contribuir, siempre desde una visión muy desde fuera, cómo nos relacionamos, qué tipo de vínculos establecemos, y ahí es donde el proyecto de la escuela, que había sido iniciado entonces en las condiciones que les decía, pasó finalmente a ser estratégico, hoy en día es un proyecto importante para el centro, y finalmente sirve para justamente, no necesariamente renunciar a esta investigación de punta, pero al menos trabajar solamente alternativas, donde tenemos una relación horizontal, de diálogo con la sociedad, la sociedad, la generalidad, pero con las personas que componen la sociedad, que son en este caso las dirigentes de estas distintas comunas, con quienes se ha podido justamente intercambiar en estos años, y construir un diálogo, una conversación que se ve reflejada en el libro. Así que esta guía es una oportunidad para que se dé a conocer mejor el trabajo realizado, yo estoy súper contento del documento, por todo eso que representa, por el trabajo colectivo, por cómo justamente se trabaja investigación de ciencias sociales con una intención de participación en cambio social, pero siempre en el diálogo. Me quiero oír también algunos elementos más específicos de algunas experiencias personales de que he aportado. Yo venía de una matriz, de una mirada bien externa sobre los fenómenos sociales, en mi formación, que uno se pensaba como de fuera estaba mirando lo que pasaba en la sociedad, y participar de la escuela ha sido justamente una manera de repensar, de justamente construir otras perspectivas sobre los fenómenos, y finalmente ver también cómo uno se puede enriquecer mutuamente, que creo que eso ha sido el gran valor de la escuela. Voy a dar dos ejemplos que me marcaron particularmente, habrían mucho más, pero me voy a quedar con dos. Lo primero es, en la primera sesión donde participé, el año 2009, 2019, perdón, el texto alude a esta sesión, página 40, presenté resultados de una investigación que hicimos con Gonzalo de la Maza y otros investigadores, se armó una buena conversación sobre los conflictos, cómo, finalmente, qué resultados tenían, y en la conversación una dirigente se refirió a unos proyectos de plantaciones de palta que había en su comuna. Y yo tengo súper grabado, digamos, porque la primera vez que lo escuchaba, a principios de 2019, decía, no queremos ser el próximo Petorca. Y era súper potente porque, con Gonzalo que mencioné, cuando estudiábamos, más a nivel nacional, las protestas, los conflictos, siempre nos preguntábamos qué tanta conexión había entre ellas, no teníamos tanta evidencia. Y aquí había como un elemento súper concreto de la atención que existe de parte de las personas, de las dirigentes, los activistas ambientales, las personas preocupadas del medio ambiente en general, porque no quiero dejarlo en una sola categoría, y era algo que finalmente no había tenido la oportunidad de escuchar con tanta claridad en otro momento. Y otra anécdota es el año pasado. Tuvimos una reunión presencial en diciembre, el día siguiente del debate presidencial de segunda vuelta. Bueno, vale decir que la pandemia fue igual súper dura para la escuela, para mantenernos a flote, bueno, para todo el mundo personalmente, ¿no? Pero como proyecto fue complejo, pero se pudo mantener el vínculo. Este encuentro que tuvimos el año pasado era un reencuentro, estábamos felices en realidad. Y ahí en una colación se armó una conversación respecto al debate. Y rápidamente, entre las personas que participaban de la conversación, emergió un consenso que a nadie le había gustado ver a estas dos personas, a los dos candidatos presidenciales, que no se podían poner de acuerdo en nada, que estuvieron, que había sido como una larga pelea. Y a mí me interpeló mucho porque había visto el debate desde cierta perspectiva, digamos, de un compromiso con un candidato y no lo había visto de esta forma, ¿no? Y no lo había visto, había visto más bien las tácticas, las formas de evitar los ataques, etc. Y esta forma que se estaba conversando ahí realmente era dar vuelta a esta visión, era una invitación a salir de la comodidad, de los puntos de vista que a veces tenemos súper instalados y bueno, por esto celebro la escuela, la guía y espero con impaciencia las próximas sesiones que vendrán en el segundo semestre. Muchas gracias. Muchas gracias, Antoine. Damos la palabra ahora a Loreto Salinas, directora nacional de Servicio País de la FUSU. Adelante, Loreto. Muchas gracias. No sé si se escucha ahí. ¿Sí? Ya. Bueno, lo primero, estoy muy emocionada de estar aquí comentando esta guía. Me acuerdo Antonia, que está justo al frente mío, cuando esto era una idea, ¿no? Y era una idea con harto temor, además, con aliados que no sabíamos cómo íbamos a trabajar, que era tanto COES como el Observatorio de Desigualdades de la Diego Portales, y también las dirigentes que pertenecen a las comunidades con las que trabajamos. Sin embargo, yo creo que fue una apuesta súper interesante, como se ha planteado anteriormente, y además, muy en la lógica de lo que plantea Programa Servicio País, Fundación para la Superación de la Pobreza, donde nosotros también entendemos la pobreza con esta expresión territorial, ¿no? Que tiene, por otro lado, esta cosa que, por un lado, para Ojal, que por un lado existe la problemática, sobre todo socioambiental, acá en la región metropolitana, me acuerdo perfectamente de aquellas intervenciones con las que partimos en las comunas, pero por otro lado, nosotros también vemos los recursos, ¿ya? los recursos que existen en el territorio, los recursos que además están muy relacionados con las dirigentes y dirigentes que son parte de nuestras intervenciones y del territorio mismo. Y desde ahí, nosotros hacemos intervención, ¿no? Donde además, vemos en el tema de la pobreza también un aspecto que es relacional, ¿no? Y que ese aspecto relacional también afecta a las personas por el tipo de relación que se establece con ellas, ¿no? Una relación de asistencia, excesiva dependencia y subordinación. Finalmente, esta escuela también busca salir de eso, ¿no? Entrega herramientas. Y nosotros vemos que este tema que planteaba anteriormente también genera una falta de participación, centralismo, segregación, estigmatización y atomización social, ¿ya? Por lo tanto, aquellos dirigentes y dirigentes que están en este territorio juegan un rol muy importante y también nos ayudan a entender por qué la pobreza se concentra territorialmente en determinados grupos de la población, ¿ya? desde esta perspectiva nosotros hacemos una invitación que la pueden ver en los umbrales sociales que levanta la fundación cada cuatro años en cada elección presidencial donde hacemos una propuesta de políticas públicas para la superación de la pobreza. Y desde ahí lo que levantamos este año, este periodo del 2017 al 2021, son las características de los territorios, ¿no? Y desde ahí hablamos del concepto del territorio biocultural. Y el territorio biocultural para nosotros es una manera de denominar área geográfica por la forma en que las comunidades que habitan interactúan con su medio ambiente y desde ahí tenemos mucho que aprender, ¿ya? Y eso hace que existen ciertos modos de vida que son propios, que son singulares, que están forjados normalmente por muchos tiempos y que son aquellos que sostienen la identidad local. Y eso se constituye en un patrimonio cultural, material e inmaterial. Todos estos conflictos que son socioambientales justamente rompen con ese tipo de armonía que existe con este fenómeno como ecosistémico y no permite vivir como nos gustaría vivir en cada territorio. Nosotros trabajamos además con pueblos originarios que ellos hablan del buen vivir, ¿no? Y justamente esto, todos estos fenómenos van rompiendo con eso. Y desde ahí yo creo que este espacio también se constituye en la posibilidad de trabajar, estudiar, con todo lo que significa el rol de la mujer, ¿no? Que está cargado además de temas de cuidado, de temas laborales, que muchas veces son precarios, pero sin embargo hay un interés en cambiar eso, ¿no? Y en liderar procesos de ese tipo con todas las complejidades. Me acuerdo en este mismo espacio, él estaba en un seminario en la región metropolitana, donde las lideresas planteaban en términos personales lo que había significado el vivir este proceso, ¿no? En haber sido estigmatizadas en sus territorios, sin embargo eran dirigentes que seguían trabajando en esa misma línea. Me acuerdo perfectamente de Tiltí, ¿no? Y yo creo que esta guía es una invitación a una forma de trabajar y de aprender de manera colectiva. Y ahí recojo mucho el tema de la investigación a acción participativa, que es una de las metodologías que se utiliza, donde finalmente las propias protagonistas son las que reflexionan sobre lo que les está pasando. Y en ese sentido esta escuela plantea elementos que son teóricos, pero también elementos emocionales, ¿ya? Si uno lee la guía va circulando desde elementos teóricos que nos permiten comprender de mejor manera la realidad en la que estamos viviendo, acceder a información, que eso también nos permite después poder tomar decisiones, pero también nos permite entendernos a nosotras mismas lo que nos está pasando, lo que sentimos, y yo creo que esa mirada no está en el mundo académico instalado de esa manera, pero sin embargo en los territorios en los que trabajamos sí estamos, ¿ya? Y yo creo que esos son parte de los recursos que como programa Servicio País y como fundación nos interesa fortalecer. Esta guía para nosotros es un ejemplo de lo que podemos hacer, yo la leí detenidamente y yo decía uy, esto es maravilloso para todas nuestras intervenciones, tenemos además experiencias de escuelas de lideresas, de líderes en distintas regiones, ¿ya? Y yo creo que el ejercicio además de sistematizar la experiencia y de poder transmitirla de verdad que se agradece demasiado. Yo creo que las verdaderas protagonistas de esta guía están allá, no acá, ¿ya? Así que yo solamente quiero contarles lo que significa para nosotros como fundación, como programa Servicio País agradecer el ejemplo que nos están dando, el demostrarnos que esto se puede hacer y en seguir confiando en las capacidades y los recursos que ustedes tienen. Sabemos que eso es lo único que puede de verdad producir una transformación en nuestro país y un cambio, sobre todo desde el rol de la mujer. Quiero agradecer este espacio, agradecer a cada una de ustedes que han trabajado en esto, no voy a nombrar a una por una porque de verdad que ya se ha hecho y creo que puedo dejar a muchas personas que han sido importantísimas en este proceso. Así que me voy tremendamente agradecida, nos quedamos con esta guía, la vamos a trabajar en nuestras intervenciones y esperamos poder seguir aportando en experiencias de este tipo también. Muchas gracias. Muchas gracias Loreto, con esto damos finalizado entonces la mesa uno y le damos la palabra a Sebastián nuevamente. Muchas gracias Antonia, muchas gracias Loreto Salinas, Antón Mayer y Ángela Boitano que nos acompañaron en esta mesa número uno. Para continuar con esto quiero pedir si es que pueden proyectar el video que armamos un conjunto a las dirigentas que nos han acompañado en estos cuatro años para contextualizar un poco la expresión territorial la expresión más vivida de esta participación de este liderazgo rural mientras pone el video voy a rellenar quiero saludar a las dirigentas que vinieron hoy día bueno ya empezó el video pero después las voy a saludar para que levante la mano y la reconozcan después. Bueno lo primero recuerdo es que salir muy temprano siete seis y media siete porque a las que vivíamos más lejos y no vivíamos en el centro no tenían que ir a buscar el sector por lo tanto era media hora antes seis y media de la casa después subir a un furgón que no tenía calefacción y que venía muerta de frío y mirar las caras de las otras dirigentes que yo ya las conocía pero con la inquietud de ¿a qué voy? ¿qué voy a hacer? ¿con qué me voy a encontrar? Esa es como la primera impresión de una como ir al primer día de clase al colegio entonces como decir voy pero no sea claro que voy vamos a ver qué sale de aquí y después volver con esa dirigente decir que les gustó que lo encontraron entretenido que conocieron más experiencia y eso es como de vuelta del colegio al primer día de clase es muy entretenido muy bonito entonces como y con otra visualidad de lo que podía ser como dirigente compartir con otras mujeres dirigentes ha sido impresionante ha sido bacán como el conectar con ellas el reflejarme el verme también a través de ellas en múltiples vivencias en múltiples problemáticas atravesadas muchas veces por las mismas cosas ha sido un crecimiento personal y también académico espiritual como persona súper súper grande muy gratificante mi experiencia en relación a la escuela dirigente ha sido bastante muy bonita en realidad y me gustaría destacar la calidad humana la gran calidad de personas que conocí en este grupo son mujeres muy poderosas personas con las que uno siempre va a aprender y es reconfortante eso y lo que más me ha gustado en esto es la interacción de distintos conocimientos de distintas dirigentes de distintas edades la participación de generaciones diferentes en edades en conocimiento en dirigencia en distintos grupos porque no todos son dirigentes de una junta de vecinos sino que de otras organizaciones y y la forma de cómo se hacen los talleres y las conversaciones que se plantean en cada en cada participación de los dirigentes lo que hace que las personas puedan entregar sus conocimientos entregar sus 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 necesidades sus problemáticas y también darse cuenta que ellas mismas veces tienen la solución de muchas mujeres que tienen que tienen una experiencia y son entregadas pero al máximo a su comuna eso me gustó de cada una de ellas que son muy empoderadas en lo que ellos quieren para su comuna y eso me va a servir hoy en día a mí porque conocí a las distintas dirigentes y sus distintos problemas la cual eran no eran distintos a mi comuna no sé las actividades que hemos hecho están buenas no sé la línea del tiempo la caminata no sé me gustaría que siguiéramos en ese tema pero buscándole una solución a nuestros problemas territoriales en cada sector creo que eso es lo mejor de la escuela no es solamente ir a anotar escribir y responder es más que eso la forma del trabajo que se hace que se ha hecho durante este tiempo para las dirigentes es como abrirles la mente a ellas porque de repente uno se siente como ya estoy hasta aquí y yo no le encuentro más soluciones te gustó y dejemos hasta aquí y yo me retiro pero cuando bajas esto dicen no hay más ventanas si ellos pudieron de esa forma ¿por qué nosotros no podemos de esta forma? la forma lúdica a veces con un dibujo con pegar un papelito con una opinión o con hacer hasta un dibujo en el piso te da otra forma de mirar las cosas y de buscar soluciones o respuestas y lo más bonito que saqué de la escuela de dirigentes al ir fue a sacar mi personalidad aprender de todas las sensaciones que iban al este y tratar de sacar la junta de vecinos adelante y lo más que saqué que no saqué con los psicólogos es sacar todo lo que yo tenía guardado la pena por mi hijo y me enseñaron harto aprendí harto de todas y estoy muy contenta y me gustaría volver y aprender más sin duda alguna para mí la experiencia más enriquecedora ha sido compartir con otras mujeres de otras comunas de ver las problemáticas de sus territorios siento que es una gran iniciativa que tiene que ir avanzando para que cada día sean más las personas interesadas en cuidar sus territorios y en hacer de este país un mejor país ha sido como volverme a encantar con la labor con la vida y en realidad con el deber que tenemos todos que hacer tiene que ver con con defender esto a lo que nosotros le pertenecemos con defender nuestro espacio nuestras comunidades y a nosotras mismos lo que más me gustó de las escuelas de dirigentes fue poder compartir las vivencias de las demás dirigentes de los lugares de Tistín de Alhue y me gustaría que siguiera porque así formar una una a nivel nacional una escuela de dirigentes haberme visto a través de ellas también con estas ganas haber encontrado tanta recepción de sus partes hacia mí de de haber tornado otros colores a mi ojo a través de ellas y de haber salido de ahí con con muchas ganas con mucho entusiasmo mucha esperanza también y de haberme visto también con los mismos problemas que nos atraviesan a todas las mujeres en todos los espacios eso me recuerdo que fue un un momento muy grato y lo atesoro mucho quiero aprovechar de saludar a Patricia Campo y a Sandra Mayer que nos acompañan presencialmente de Tiltil para que la saluden ahí a Mariela y a Carmen de Lampa que nos saludan ahí atrás a Adelaida que vino desde María Pinto ahí hasta atrás a Sandrita que está al lado de ella que vino desde San Pedro a Marisol y Anita que están allá desde Alhue desde la virtualidad nos acompaña también María Ignacia espero que se recupere pronto y va a estar hoy día en la mesa dos pero está con contacto estrecho ojalá no sea nada también a Margarita de María Pinto junto a la Cati a Mariela de San Pedro y a varias dirigentes más que nos están viendo desde la virtualidad les mandamos un abrazo un saludo no sé dónde está la cámara no sé por qué va allá bueno y con este hermoso video con este saludo y al reconocimiento de las dirigentes que nos acompañaron hoy día quiero invitar a la mesa dos que está facilitada por Evelina Reagada un aplauso para ella que nos vino a ver desde tan lejos quiero invitar a Marisol Cerda dirigente de Alhue y a Patricia Campos dirigente de Tiltil aló este se escucha Pati Mari pueden probar sus micrófonos tiene que apretar acá al medio donde dice ahí sí a Lolo ahora sí Pati al medio la tecnología hola hola ahí perfecto bueno nos ha pillado la hora pero hemos estado con harto cariño vamos a abrir ahora el espacio a la mesa número dos donde van a hablar dos de las protagonistas importantes de esta escuela la Marisol y la Pati que se presentarán brevemente cuando les toque la palabra en realidad queremos agradecer a todos por los saludos por estar acá en la sede de la UDP donde comenzó todo el 2018 con harta acontecimiento en ese momento en medio de una toma feminista empezamos nuestra primera sesión almorzábamos en el casino acá a la vuelta así que ya este recorrido ha sido un reencuentro en muchos sentidos pero queremos conocer las impresiones de dos de nuestras protagonistas que han estado todas creo todas las versiones desde el 2018 en adelante y me gustaría que partieran compartiendo el primer recuerdo anécdota que tienen con la escuela de dirigentes desde sus comienzos no sé quién quiere partir ¿Pati? que sí ya yo Patricia Campos vengo de la comuna Tiltil una comuna muy linda muy bella como todas las comunas rurales siempre son bellas en donde estén pertenezco a una de las localidades que se llama Huertos Familiares y desde ahí comienzo este trabajo sacrificado pero hermoso que se llama hacer algo para el otro para el prójimo en palabras del libro se llama dirigentes a mí me gusta más servicio al prójimo escucha mientras yo veía las imágenes y ver tantas mujeres siempre se me asoman dos hechos importantes cuando pienso en que yo soy mujer en que en la humanidad hay mujeres dos hechos que no se borran no se niegan y son vitales que son propios nuestros que es dar la vida y alimentar ¿cuál es el primer alimento que recibimos? ¿de quién viene cuando nacemos? de una mujer y eso lo asocio inmediatamente a la palabra tierra nuestra madre tierra femenina y si yo siempre digo damos gracias al alimento porque viene de la tierra y también del trabajo del hombre todo eso esto fue una introducción para recordar la pregunta que hace Evelyn ¿cuál es el primer recuerdo de la escuela? eso de ver en un espacio acá en Santiago muchas mujeres que nos reciben sonrientes cálidas acogedoras como si no hubiéramos conocido mucho antes sin embargo es la mayoría primera vez que nos veíamos y sentirse uno en casa que agradable eso de sentirse en casa y uno se se siente en confianza y también recuerdo que es parte de mi ser es buscar los pares o sea ¿quién se parece a mí? ¿a quién yo le voy a preguntar cómo se llama? ¿de dónde vienes? y para mí que me gusta conocer lugares tengo poca experiencia en viajar pero disfruta concho cuando conozco lugares y personas es saber de que estábamos juntas mujeres de la región metropolitana que conocí Alhue que conocí San Pedro María Pinto Melipilla y ayúdenme si me falta alguna bueno de Piltil representando y también eso de conocer del lugar donde uno viene eso como muy bien lo dijo la Nachita uno lo atesora yo soy recachurera entonces atesoro muchas cosas tanto físicas como en el corazón y eso para mí es bonito porque realmente este grupo de mujeres que nos acogieron que después uno sabe que son sociólogos que son antropólogos que son ambientalistas que son académicos etcétera y también acompañadas por algunos hombres que habían también aquella vez es lo que atesoro es lo que realmente es una escuela y eso me gustó a mí me gusta mucho la palabra escuela para mí todo eso que nos invita a llevarnos por la vida constituye para mí una escuela entonces qué mejor me podía sentir yo ese es un recuerdo que atesoro de lo que es esta escuela y eso yo recuerdo en mi vida y después conocer su programa quiero aprovechar brevemente si me permite muy dentro de mí yo tengo un cariño un afecto muy especial por la fundación superación para la pobreza esta institución es una fundación que yo quiero mucho y la conozco desde el 2007 2006 en que llegan los primeros profesionales del programa servicio país a nuestra comuna Tiltil yo fui afortunada con aquellas personas de las organizaciones en ese tiempo yo solamente apoyaba no pertenecía a organizaciones solo apoyabas a un club del adulto mayor porque era más jovencita y caminaba más rápido que ellas nada más que por eso sin embargo ellos me adoptaron y y ellas las acompaño y ahí llegan a ese grupo de adultos mayores los primeros profesionales que los recuerdo un arquitecto y una asistente social y que nos introdujeron especialmente en mi persona en el tema medioambiental así es que como de ahí no voy a ser agradecida y y atesorar los mejores recuerdos de esta escuela eso gracias pati guarda un poquito ahí para los temas siguientes porque vamos a seguir dialogando marisol hola bueno ahí sí la tecnología no va con conmigo hola mi nombre en realidad es carmen cerda cerda carmen marisol pero para los amigos y para todos es marisol así que bien bueno cuando yo partí yo partí al inicio soy viejita ya en esta viejita viejita en esta escuela de dirigentes pero además viejita con la fundación mi recuerdo principalmente fue que las dirigentes que venían en ese tiempo con cuando partimos dirigentes de distintas organizaciones de la comuna como juntas de vecinos otras de temas de medio ambiente como un tema de reciclaje también era yo trabajo en la muni pero trabajo he trabajado en distintas cosas en aquel tiempo estaba como encargada de comunicaciones además tenía la radio comunitaria y siempre me he estado interactuando con las dirigentes de la comuna ya sea por trabajo directo con las organizaciones sociales o por otras cosas que hago porque soy metida en muchas cosas entonces soy como el canapé para todos lados pero yo sabía un poco cómo funcionaba la fundación sabía cómo trabajaban qué hacían cuáles eran más o menos sus intereses cómo llegaron a la comuna y todo eso entonces sabía más o menos para dónde venía la mano como decir pero las dirigentes que venían conmigo hoy en ese como dije ahí en ese furcón que llegamos muertas de frío da lo mismo pero venían con el interés de saber a qué venían en realidad qué es lo que iban a hacer cuál iba a ser su participación qué iban a aprender o en realidad qué iban a sacar de vuelta entonces igual mirarla y decir y después de vuelta irse contenta porque habían conocido nuevas experiencias habían conocido otras comunas habían conocido dirigentes que tenían aún más problemas que ellas mismas que tenían una carga más de trabajo en sus sectores y que les abría un poco el mundo y la diferencia que había porque también se decía en la comuna tanto falta esto esto y la gente alguna decía pero allá en Aluea hace rato que está eso y nosotros entonces darse cuenta además que nosotros a pesar de estar muy distantes de el centro de Santiago o de la región metropolitana teníamos más cosas que las mismas comunas que estaban más cerca del centro a pesar de la dejanidad y eso también nos entregaba un orgullo como albuino saber que si existían cosas que no las estábamos valorando y que no las estábamos haciendo funcionar sabiendo que estaban ahí y que otras comunas como San Pedro o como Tiltil les hubiera gustado tenerlas o que estuvieran en ese momento eso a mí me llenó de orgullo porque decían nosotros a las buenas no nos damos cuenta de ciertas cosas que están que están ahí que están visibles que se pueden manejar y otras comunas sí las decían y yo recuerdo perfecto cuando decían oigan mándelo el alcalde de allá para nuestra comuna y yo decía y nosotros muchas veces criticamos por esto por esto y las dirigentes que venían en ese tiempo decían lo mismo o sea oye San Pedro está más mal que nosotros o Tiltil tanto nosotros conocíamos esas comunas como Tiltil como San Pedro Tiltil lo conocíamos porque en algún momento tuvimos el tema de la cárcel que nos iban a poner la cárcel en la web y que salió la comuna al 100% a pelear porque no la pusieran y ahí conocimos también el lado de Tiltil que también tenía la misma problemática por lo tanto la conocíamos de esa mirada no del tema medioambiental ni de la dirigencia por lo tanto yo sé y estoy y espero poder reflejar el pensamiento de los dirigentes que participaron en esta en esta escuela que aprendieron mucho y se dieron cuenta de las necesidades que otras comunas tenían y que nosotros las teníamos solucionadas que eran un poquito más pequeñas pero que sí seguíamos compartiendo muchas dificultades de una u otra forma medioambientales que es lo más que se que nos que nos tocan casi todas las comunas pero sabíamos que si hacíamos y teníamos los ejemplos de otras comunas que los habían logrado recuperar algunas cosas haciendo cierta movimiento o reuniones con estos dirigentes con los otros los podían solucionar y nosotros decíamos ¿por qué nosotros no? Si total tenemos más cosas a nuestro favor yo creo que eso fue lo mejor el ver no solamente en el principio de esta de esta etapa de las dirigentes sino todos los cuatro años que he vivido creo que me he ido con la misma sensación de que la gente viene para conocer para saber y para darse cuenta que también pueden hacer cosas dentro de las mismas oportunidades que nosotros tenemos como comunas Bueno hay hay harta anécdota hartos años que han pasado hartas actividades en los videos también comentaban algunas que han sido más significativas la línea de tiempo por ejemplo fue una de las primeras actividades que realizamos en el 2018 que caló súper profundo porque a cada una de las comunas les hicimos hacer una actividad en la cual tenían que contar un poco la historia de los últimos años de los conflictos más importantes en el territorio y tratar de hacer memoria de recopilar no sólo lo que había pasado lo que estaba sucediendo sino también cómo las organizaciones habían enfrentado esas temáticas y me acuerdo que fue súper impresionante en ese momento porque además de la similitud de los temas la mayoría tenía problemas con el agua había problemas de contaminación por mineras en el caso del HUE habían monocultivo en varias comunas varias cosas que ya sabemos que son realidades mucho más generalizadas hoy día en el país pero que en ese momento no era tan claro que las enfrentáramos tan cerca de Santiago ¿cierto? fue bien impactante pero además porque varias de ustedes dijeron esta línea de tiempo es como una mirada al futuro y al pasado varias comunas vieron a otras que estaban mucho más avanzadas en sus peleas en sus luchas en sus diálogos y también buscaron apoyo entre ustedes sintieron la necesidad de buscar ese consejo tal vez para enfrentar ciertas situaciones que venían viendo y así varias otras actividades no sé si brevemente recordarán ustedes alguna actividad que haya sido significativa o esta misma que les haya calado profundo alguna que las haya chasconeado acuérdense que hicimos juegos de roles nos tocó actuar hicimos esculturas humanas cosas con música nos tiramos al piso graficamos las emociones del cuerpo de todo pues nos chasconeamos todo y tratamos de movilizar alguna de esas conversaciones a partir de la actividad bien diferente ¿hay alguna que a ustedes les haya llamado la atención en particular que les haya no sé incomodado o generado no sé risa o les haya gatillado ciertas cosas que como hacían muchas en el video también desde otra perspectiva se movilizaron en ese momento y concretamente no no tengo alguna en específico pero sí hay una que que fue marcada una compañera en el suelo como se tiró al suelo y como quedara la teníamos que marcar y en esa yo no sé si estoy bien clara teníamos que decir cualidades que le veíamos a esa persona que estaba puesta en el dibujada en el suelo sus cualidades sus efectos lo que nosotros veíamos de ella y uno o uno como ser humano o como dirigente muchas veces hace cosas pero tampoco se da cuenta o sea a lo más puede decir lo hice bien o lo hice mal pero tampoco se da cuenta de los valores y de las experiencias que tienes o de la sabiduría que tienes como como dirigente pero el dirigente pasa a ser dirigente de partiendo de ser yo Marisol Cero y lo que quiero hacer y lo que quiero lograr como decía mi vecina aquí que decía la necesidad de solucionar y de ser eh compartir con los demás y buscar soluciones no para mí yo Marisol Cero sino para todos mis vecinos y mi comunidad sí entonces uno en ese trayecto del camino uno no ve lo bueno y lo malo si es fea si es grande si es gorda si es chica si es flaca si es mal genio si es buena onda si es enojona no se da cuenta uno camina nomás para adelante pero son otros los que le dicen oye tú soy súper chistosa o tú soy súper alegre o tú tú con esa energía entrega nos da motivación para nosotros nosotros que te estamos viendo y que tú eres la guía o quien estás tratando de liderar uno solo actúa y yo creo que ese dibujo el dibujo de la figura y decir que eres más flaco eres más gorda pero en realidad eres eres parte importante de tu sector a mí me mostró que que todos tenemos esa posibilidad que muchas veces uno no la valora uno dice no, que voy a ser capaz de hacer cuestiones yo además me da vergüenza muchas de las dirigentes que llegaron venían con vergüenza porque decía yo no una misma la misma de la dijo yo no supe que tenía personalidad que hasta ese momento no sabía que la tenía pero ese dibujo demuestra que sí que todos tenemos algo que no sabemos cómo sacarlo hacia afuera o cómo llevarlo cómo mostrarlo o porque me da vergüenza o porque me da no sé si lo voy a hacer bien porque no soy tan letriada decían otras porque la mayoría de los dirigentes no hay muchos que no han terminado ni su media y hay muchos que han terminado básica hay otras que tienen un poquito más de estudio pero yo tengo yo siempre he pensado que el cartón como dicen el cartón profesional que te dice socióloga psicóloga o no sé qué no marca la persona no es la persona es cómo es y da lo mismo si un sociólogo y se sabe todas las cosas que tenemos que saber si en realidad no las sabe llevar a cabo y para mí esas dirigentes cuando estaban ahí y veían ese dibujo y que tenían todas esas cualidades que ella no veía como que se les encendía la cara y decía sí en realidad yo no sabía que tenía eso creo que eso fue lo más que impactó porque lo demás son ideas son puntos que uno tiene y opiniones y preguntas y cosas que tiene que ir entregando pero más allá depende como uno obtuvo ¿Pati? ¿Tú algún recuerdo de alguna actividad que te haya marcado? Sí quiero decir que cuando recibí esto yo lo leí todo todo entonces yo venía como súper contenta de que yo lo había leído todo llego acá dan nervios y uno se siente atemorizada y se le olvida un poco pero entiendo también que el nervio es parte de que o da cuenta de que a uno si esto se lo toma en serio así es que se me ordenó todo aquí pero le damos pero sin embargo quiero agregar que esto es muy fidedigno este libro es maravilloso esta guía además de hermosa bonita es súper fidedigna así es que no hay nada ahí escrito desde el cartón es todo un trabajo nuestro está ordenado sigue y eso es distinto y eso se agradece al mundo de la academia ojalá que algún día nosotros podamos que aquí salgan los nombres de nuestras organizaciones es un tremendo desafío ¿cierto? sí ahí y recuerdo la última y con especial especial cariño el último encuentro que tuvimos acá en donde se da una parte de lo que decía Marisol el descubrir de que uno viene uno es protagonista del mundo donde es adverso en donde vive las amenazas ambientales en donde vive los conflictos entre los vecinos en donde vive el conflicto con la autoridad en donde vive el conflicto incluso familiar y en una de las últimas encuentros dirigentas se abren con tal confianza y nos hace parte de su tema y eso para mí fue tremendamente enseñador no sé si existe esa palabra pero yo la uso igual a mí me enseñó lo importante que es abrirse confiar ser escuchado y ser acogido abrazado creo que se entiende eso en las dirigentes y eso para mí es el mejor aprendizaje que leer toda una catedra de distintos temas entonces y junto con eso quiero agregar que una de las cosas significativas que aparecen aquí y que nosotros no lo hacemos que son las dinámicas oye eso hay que hacerle trote hay que hacer uso de las buenas dinámicas que hay acá y entre las dinámicas significativas para mí fue precisamente aquella que habla de que tú me cuentas quién eres pero yo después le cuento al resto quién eres tú entonces ahí uno dice trabajo en esto porque me motivó esto y eso es muy lindo porque uno recepciona uno escucha y uno es capaz de meterse en el pellejo de la persona y transmitir como que uno mismo está contando su propia verdad eso para mí es muy significativo en cuanto a lo que me ha resultado a mí en mi vida y uno después en la relación con los vecinos con la organización lo aplica un gran aprendizaje eso muchas gracias como se nos ha pasado la hora volando y también queremos dejar a ver si hay algún espacio para algún comentario o pregunta del público quería solo para terminar brevemente si pudieran contarnos en qué están su organización hoy día su territorio cómo se proyectan cómo ven que a lo mejor el trabajo que está reflejado de esta guía pudiera proyectarse para el trabajo que ustedes hacen ahí cierto muchas veces pensamos esta idea de llevar la escuela a los territorios de que ustedes también fueran las monitoras encargadas de difundir este trabajo de realizar sus propias actividades la estoy apretando mucho a lo mejor pero cómo se ven cómo proyectan este trabajo en los territorios donde se encuentran es un constante desafío el trabajo en la organización es un constante desafío porque uno está acá y dice tengo que avanzar un poquito más pero yo durante estos dos años de paréntesis lo definí mi trabajo a media marcha a mí me toca dirigir el comité ambiental comunal de Tiltil esto quiere decir que la asamblea son todas las organizaciones finalmente entonces ahí en estos paréntesis había como noche y peligro pero sí es más relajado pero yo usé este concepto hoy es tiempo de hacer nuestro trabajo a marcha más lenta una marcha mucho más lenta no a medias porque las cosas a medias son no terminarlas esto fue que si yo iba a 100 ahora tendré que andar a 50 y en eso he permanecido y ahí uno tiene que reconocer hacerse su mea culpa de decir estamos un poquito más más flojitos más no estamos cumplidores más bien estamos incumpliendo no saltamos fecha etcétera pero como esta cosa de vocación de servicio de compromiso con la comunidad eso significa que en algún momento uno tiene que volver a calentar los motores en eso está mi organización hay problemas que hay que resolver que son netamente administrativos porque se cumplen los plazos así es que y en eso pero Patricia Campos aunque sí muchas veces cansada y uno quiere dar un pieza atrás sin embargo esto que llevamos adentro todas las mujeres que estamos aquí no hace que hay que hacer una pausa respirar y continuar eso yo voy a rebatirle un poquito a Patricia que bien que bien tuvimos como tres años para estar en pausa en pandemia y en decir ya y que se viene ahora principalmente era por decir espero que no me dé no me dé COVID y seguir para adelante eso era lo principal pero yo creo que ahora es necesario retomar yo sé que está todo complicado todavía no no estamos al 100% salidos de esto es más al parecer se viene de nuevo algo más pero yo creo que hay que retomar y cuando tú dijiste hacer escuelas de dirigentes en los sectores sería pero a mí sería lo mejor lo mejor de acercar esta misma experiencia que nosotros tuvimos acá Santiago de Chile centro de Chile replicarlo en las comunas ¿por qué? porque hablábamos con Seba el otro día como dijo ella estamos cansadas estamos cansados muchas veces tienen ganas de tirarle esponja nuestra organización y la mayoría de las organizaciones yo creo que en todas las comunas ha pasado lo mismo se han ido renovando de a poquito de a poquito tratando de volver a aislar sus directivas y todo esto y ha costado mucho pero también están medias desorientadas decir ¿para dónde vamos ahora? ¿qué hacemos? si esta cuestión no acaba seguimos nos paramos aquí no seguimos más ¿qué hacemos? entonces el llevar esta misma información que tuvimos cuatro años y que nosotros vinimos acá y estuvimos acá pero llevar acercarlo a los sectores no solamente para darle nueva energía a esas dirigentes que están ahí pensando si siguen o no siguen si se actualizan nuevamente a su directiva o si aunque no sean de directivas y en el cansancio de esas directivas yo creo que y lo que hablaba con Seba y a mí me preocupa es ¿qué pasa con esa dirigente? ¿se va a acabar esa organización? ¿se va a acabar esa agrupación? ¿o se va a acabar la gente interesada en seguir peleando por sus por sus derechos por lo que tiene que haber en sus comunas? lo que yo creo que debiera hacer esta escuela es ampliarse no solamente a las dirigentes que están en los territorios a mí me preocupa y lo hablábamos con Nacha que estaba en el video también que no hay un recambio no hay gente que esté asumiendo esos cargos no hay gente joven o adulta porque la mayoría de las organizaciones son adultas adultas mayores pero no tenemos a los jóvenes y yo digo y aquí voy para atrás con toda la contingencia todos salen a la calle a reclamar que esto y lo otro pero hay que partir de las bases a reclamar o sea si yo salgo a la calle a reclamar porque no hay salud porque no existe esto para nosotros los jóvenes yo ahora me pongo en el zapato y trato de ponerme en el zapato del joven no me sirve si no estoy haciendo nada en mi comunidad si no estoy participando de los intereses porque parto de mi casa que en mi casa se corta la luz todos los días y quien reclama por eso porque no hay agua o porque no es y el joven no es solamente salir a la calle y reclamar yo siento que como invitar a los jóvenes a que se hagan parte de la historia de tu sector y de tu comuna es no metiéndolo yo al todo dirigente sino involucrarlo haciendo proyectos para ellos con intereses de ellos y de ahí nacerán los líderes de esos intereses y de ahí podríamos hablar quizás en un tiempo más recambio nuevas energías nuevas opiniones nuevas ideas mejoradas de las que ya tenemos o un acoplamiento yo se los cuento por una experiencia que tuve hace poquito en Alwe se hizo un proyecto FOSIS voy a tratar de hacerlo cortito proyecto FOSIS liderado para mujeres sector Piche mi sector donde yo vivo y me tocó la misión de elegir como yo conocía las familias de elegir las familias que tenían que ser de este proyecto que tenían que ser con sus características precisas ya pues yo empecé a buscar me falta gente porque me pedían no sé cuántos no me acuerdo si 15 o 17 familias me faltaba gente y yo decía ya me falta gente y se me ocurre tenía tres lolas que habían empezado tenían hijos con pareja recientemente y si las meto a ellas y me llega desde FOSIS ¿por qué ellas si ellas no tienen una familia todavía? ¿cuál fue la pelea? es que no si ellos están partiendo con una familia el FOSIS daba un aporte de recursos de dinero a esa familia para hacer algún mejoramiento de su hogar más un aporte a la comunidad participante entonces lo dije yo no pues cuando uno parte con una familia con el marido con el hijo si ya hay hijos falta todo pues ¿con cuál de tener la cama? si es que entonces esa es una familia que está comenzando por lo tanto es vulnerable más que cualquier otra que ya tiene el techito la camita la cocina todo y me la aceptaron resumiendo el cuento una de las chicas que yo ingresé a ese proyecto movió a todo el grupo a todo le dio toda la energía posible ella se organizaba para hacer porque en ese tiempo se hacían las reuniones día online su reunión de allá para acá ella se encargaba de hacerla juntar a la gente buscar el computador tirato movió todo el grupo salió tan bueno ese proyecto tan bueno que al Fosil le gustó como había salido dentro de ese mismo como había un aporte a la comunidad que era de un recurso se amplió la asamblea esta misma chica con las otras dos jóvenes más el grupo de mujeres que estaban participando que se hacía con esa plata que aportaba el Fosil para la comunidad aquí viene la otra parte había otro grupo de voluntarios o brigada forestal que estaba liderada por jóvenes y somos como cinco los más viejitos los tatas los demás eran puros jóvenes somos como 30 y ya empezaron no pero es que a nosotros nos vendría para hacer nuestro cuartel y toda la cosa y se empezó a generar esta rueda entre los jóvenes y los más adultos la familia que estaba en beneficiar más la comunidad los tíos de estos jóvenes que estaban en esta brigada se llevó a votación ¿qué proyecto ganaba? estaba la PR estaban nosotros brigada forestal los dos proyectos finalmente ganó la brigada se nos entregó los dos millones de pesos y como resumen si no hubieran estado estas dos damas a lo mejor o estas tres damas que eran más jóvenes a lo mejor no había pasado nada con el grupo en sí habrían tenido sus recursos todo pero se hizo una sinergia entre toda la comunidad que se eligió con el noventa por ciento de la votación de los pichanos para este proyecto de la brigada forestal porque había jóvenes aquí y había jóvenes acá y estaban haciendo todo este movimiento fue yo me sentí bien orgullosa lo puedo decir ¿por qué? porque se finalizó con un carnaval con un todo un tema de de entrega de recursos se levantó la la sede con la plata que se hizo y se hizo ese cierre por eso digo yo creo que esta escuela y perdón que me alargue tiene que ampliarse hacia las comunas ir a las comunas hacer las mismas cosas lúdicas e invitar no solamente a los dirigentes que ya están sino que a otros jóvenes ya sean hombres o varones para que podamos ir intercambiando ideas y ir generando este este recambio de de dirigencia eso es perdón si me alargué mucho bueno vamos a dar entonces con esas palabras proyecciones ideas y tanto que nos queda por seguir conversando vamos a dar por finalizar la mesa dos y vamos a pasar ya la última parte con nuestro querido Sebastián gracias un aplauso para los dirigentes mejor que se queden porque probablemente lleguen muchas preguntas bueno muchas gracias nuevamente por la mesa ahora empieza el momento de las palabras y las preguntas y me quiero dar la palabra a mí mismo patudamente que también me surgen muchas emociones respecto a este proceso y escucharle a ustedes especialmente dirigentes todo lo que han valorado el trabajo que hemos hecho como equipo coordinador y sobre todo en la última pregunta donde ustedes nos mencionan cuáles son los desafíos de la de la dirigencia de los liderazgos y de las organizaciones o sea tomamos nota completamente todas las instituciones que estamos acá porque o sea más claro imposible de verdad así que muchas gracias también por esas luces que nos dan bueno la dinámica de ahora va a ser que Valesca que ahí está levanta la mano va a estar leyendo las preguntas desde la virtualidad y va a estar también acercando el micrófono a quienes quieran entregar algunas palabras hacer alguna consulta así que pueden levantar la mano y Valesca se va a acercar o se peleen desde la virtualidad también nos pueden escribir a través del chat lo estamos leyendo atentamente mira ahí atrás hay una mano levantada gracias voy a romper el hielo yo soy Gloria Lillo de la Fundación Hendo Ispol primero que nada muchas felicitaciones Antonia Evelyn y a las fundaciones y a los centros de investigación que están involucrados en el trabajo súper emocionante escuchar los relatos de de las dirigentes el video estoy súper ansiosa por después revisar la publicación con calma me encantó el trabajo así que primero partí felicitando el trabajo arduo el tiempo dedicado porque también es muy difícil encontrar iniciativas que se prolonguen tanto tiempo ¿cierto? generalmente estas cosas duran seis meses un año y en ese tan poquito tiempo es muy difícil evaluar realmente cómo se evoluciona y generar lazos más profundos así que primero eso segundo nosotros hicimos una publicación este año que se llama Guardianas del Agua y una de las reflexiones que salió de ahí fue que las mujeres cuando lo veíamos como desde el rol de cuidados abordaban este rol de cuidado no solo dentro de sus casas sino que también en sus comunidades ¿cierto? y encontrábamos que cuando se trataba de cuidar el medio ambiente o cuidar el vecindario incluso siempre eran las mujeres las que se encargaban de estos roles que normalmente son digo voluntarios que no hay una paga de por medio que es mucho trabajo que normalmente no hay una reproducción monetaria entonces mi pregunta para ustedes es si es que observan algo parecido dentro de sus propios territorios si es que se repite que sus dirigencias son más mujeres que son ustedes también las que se encargan de los cuidados con sus compañeros y compañeras en los territorios o si lo ven un poco más matizado eso gracias ya eh sí nosotros en la comuna eh hay dirigentes medioambientales que acá también está presente eh que ha dado una lucha casi sola casi eh son pocas oportunidades que se siente acompañada eh dando justamente por el tema del agua y cuidando sus áreas verdes eh sí eh yo lo que eh yo veo a pesar que nosotros somos una una comuna que en cada localidad que está dispersa más o menos veinte kilómetros una de la otra eh todas con potentes amenazas ambientales y ahí están las mujeres los nombres de las mujeres aparecen ahí cuando eh se llega a los tribunales eh de de la superintendencia ambiental entonces y aparecen los nombres eh me llama la atención que son mujeres o sea en nosotros como tal cual uno recibe la vida eh lucha también por el espacio en donde en donde le toca eh el accionar del compromiso así es que yo siento que las mujeres llevan llevamos sobre nuestros hombres como eh el problema buscar la forma en resolver e incluso a veces eh desde desde el núcleo familiar eh uno se encuentra eh poco eh acompañada validada sí pero poco acompañada ¿por qué? porque eh en nuestra sociedad machista el hombre es el proveedor y el que sale a trabajar entonces uno no uno se multiplica y se divide es curioso pero tenemos las dos reglas matemáticas y la suma también y en la resta queda nuestra propia vida pero sí la problemática ambiental eh poco la vemos matizada son las mujeres las que llevan las banderas de lucha por lo menos lo que yo observo en temas ambientales y la mayoría de la organización está liderada por eh mujeres eso es importante uno se multiplica divide su tiempo suma tareas y resta vida personal gracias dentro de todas las jornadas que tuvimos salió eso salió y toda la opinión de las mujeres y de las dirigentes que estuvo presente es que sí todas las comunas que estuvieron presentes están lideradas por mujeres distintas organizaciones ya sea medioambientales juntas de vecinos o cualquier organización y como dice mi compañera eh tomáis todos los roles pero además tenés que defenderte con tu familia porque te dicen ya que vais para allá si no sacáis ni una cuestión yo no veo nada y quedaron los platos sin lavar entonces la mujer al final de tomar cargos y uno dice aquí me habré metido en esta cuestión estoy hasta acá encima me reclaman en la casa y que aquí pero al final somos las que vemos los problemas los problemas porque de alguna y otra forma nos afecta cuando tú tienes los hijos en el colegio ¿quién es el que va a reunión? las mujeres que el niño tiene que traer material mañana que el disfraz que no se quiere y tenés que llegar a hacer todas las cosas y más encima a hacer todo lo demás pero es porque la llevamos la sangre mujeres yo creo que la mayoría o las que somos dirigentes o los que van a ser dirigentes sienten esa necesidad de mejorar nuestro entorno aunque como dije anteriormente aunque no sea solo para mí porque no me pagan ni uno me llevo las pelas de siempre porque y esto lo vivo cada vez que me toca renovar una organización lo pelan todo el año aún que es malo que no ha hecho nada que no hay fondo que no se mueve llega el periodo de entrega no que dice usted nomás y lo ha hecho muy bien claro pero somos las mujeres porque los varones claro lideran pero el club deportivo el club de rayuela que son intereses funcionales más que nada porque hay que hacer partidos campeonatos y eso pero no es que vayan a solucionar algo que sea más concreto o que les ocupe más tiempo porque ellos tengan que trabajar es su función al parecer entonces la mujer casi siempre lidera las organizaciones ya sea con problemáticas y para solucionar problemáticas y buscar qué hacer cómo hacerlo aunque tenga el atado de personas detrás de ella que le está criticando y te vas a encontrar en todas a la comuna que vayas tú y a la dirigencia que vayas vas a ver que está liderada por mujeres y los varones como que están de apoyo así primer director segundo director con el que no me toque hacer mucho yo lo veo porque yo soy encargada de organizaciones sociales y me toca hacer organizar las reuniones ahora o sea entregar apoyo para que hagan las directivas entonces siempre veo cuatro mujeres un varón cuatro mujeres dos varones seis mujeres ¿me entiendes? entonces sí te vas a encontrar en todos lados porque como que la mujer la llevamos para todo para todo hay que juzgarse y eso y va a ser todo si tú ahora si tú miras la universidad y los centros de alumnos ¿por qué están lideradas? más mujeres que hombres ¿o no? sí es así centro de alumnos de los liceos mujeres porque o tenemos el rol solidario o las ganas de hacer cosas y liderar y es porque al parecer la traemos con nosotros hay una ADN ahí pues que dice ustedes tienen que hacer esto no solamente casa esto esto lo sabía hacer muchas gracias por la pregunta y la respuesta vamos a hacer un ciclo ahora de juntar varias preguntas en honor al tiempo entonces bueno quieren más quieran hacer consultas comentarios levanten la mano y nos movemos ágilmente con el micrófono por el momento desde la virtualidad Macarena Yatzer nos pregunta ¿cómo se imaginan que se puede armar una escuela con mujeres de otras regiones? también ahí Margarita Soto dirigente de María Pinto les mando saludos a todas y también nos pregunta si va a ejemplar de la guía María Pinto y le respondemos de inmediato que sí ya va en camino hacia allá también ella misma responde la pregunta que estaba haciendo Macarena Yatzer pero ahí después lo leemos ¿alguien tiene otra pregunta? ¿comentario? Hola bueno primero que todo felicitaciones a todas las que están acá porque no es fácil venir para acá al centro ya así que primero que todo eso también por estar presente como expusieron todo lo que lo que vivieron lo que viven y lo que va a tocar vivir también yo tengo una pregunta yo bueno trabajo con el ministro de agricultura actualmente me tocó conocer los inicios de la escuela tuve la fortuna de poder escuchar cómo se gestó esto y estar presente en alguna de las metodologías las dinámicas y tengo una duda en este caso desde el otro lado de la vereda vengo y ahora estoy trabajando en el estado el ministro de agricultura como bien les decía y nos sucede muchas veces que el estado llega de forma desincronizada a veces llegamos tarde entonces quería saber un poco porque esto es una instancia distinta de trabajo en qué se distingue de las otras instancias que ha llegado el aparataje público a sus quehaceres a sus territorios y cómo diésemos trabajar más articuladamente o cuáles son los temas que más les convocan hoy por hoy a las lideresas mujeres en el mundo al menos en este caso son lideresas rurales eso no sé si se entiende como un poco pero sí parte de usted o parte de yo espérame un poquitito vamos a juntar unas preguntas ahora no hola a todas y a todos quería como primero saludarlas creo que es súper emocionante escucharlas a las dos lo hablábamos con la Anita aquí la claridad que tienen ¿cierto? cuando cuando cuentan cuando exponen cuando cuando la pati nos desafía tanto yo estuve en el origen de la escuela y cuando dice al tiro así bueno queremos que nuestros logos estén en la próxima escuela ¿cierto? que a mí por lo menos me dejas así como siempre pensando la pati siempre ha hecho eso es una mujer tan reflexiva y quería preguntarles un poco sobre eso ¿cierto? como cómo lo ven porque yo lo comparto totalmente creo que lo organizan y bueno y que siempre ustedes la escuela eso fue ¿cierto? como que las organizaciones que participaban son las que al final también organizaron la escuela pero quería preguntarles por ese desafío ¿cómo ven a sus organizaciones hoy día quizás levantando estas mismas instancias que decía la Mari en sus propios territorios? la fundación bueno yo trabajé mucho tiempo ahí una escuela para los que pasamos por ahí y siempre estamos trabajando de la mano con las organizaciones y siempre estamos tratando como de romper esa mirada quizás asistencial del trabajo con las comunidades entonces quería como tirarles la pelota ¿cierto? como ven a sus organizaciones diseñando este tipo de escuelas hay un montón de lideresas mujeres que yo creo que tienen mucha fuerza para poder hacer algo así pero quería ver cómo lo ven ustedes cuál es la visión que tienen ustedes de sus organizaciones generando una escuela como esta en las mismas comunas y muchas gracias es muy emocionante esto ha pasado mucho tiempo mucha agua debajo del puente así que gracias Pati ¿me dais un segundo? una última pregunta bueno primero que todo también felicitar el trabajo que han realizado recuerdo cuando conocí a la ANTO y a la EB hace ya un par de años y estaban trabajando en esto así que estoy muy contenta de ver cómo este resultado yo particularmente trabajo soy parte de la coordinación feminista del SCAC coordinó ese espacio y también hace un tiempo creamos lo que es la red ecofeminista por la transición energética en estos dos espacios lo que hemos visto es particularmente que si bien es cierta y tal como lo han ustedes lo han comentado las mujeres están súper involucradas en sus territorios levantando todas estas luchas ambientales vemos que existe una poca participación de las mujeres cuando ya hablamos de política pública mi pregunta es cómo ustedes quizás visualizan que estas experiencias se pueden lograr implementar para tal como comentó Fernanda por allá poder que sean el Estado también recoja estas experiencias y también las llevemos a política pública porque creo que no se está considerando esta experiencia que hay en los territorios y creo que es muy valioso porque las mujeres tal como se ha dicho tenemos una experiencia que es totalmente distinta a la de los hombres nos involucramos entendemos las problemáticas de una manera distinta entonces es imposible que logremos resolver los problemas si estas experiencias no se no se toman en consideración mi pregunta es ¿han hecho esfuerzos al respecto? ¿cómo visualizarían que a lo mejor se puede hacer algún paso? ¿han tenido relación con los gobiernos comunales? bueno eso sería ya Fernanda Fernanda sí yo estoy absolutamente de acuerdo que el Estado siempre llega tarde a veces no llega que es peor ¿por qué lo digo? porque uno recibe de repente la invitación a proyectos y sucede que la próxima semana vence y la sabemos mitad de semana días hábiles y uno que no se maneja en la nueva tecnología solo lo básico así a pulso peor entonces ahí yo digo el Estado no llegó o muy tarde nosotros como en Tiltil hubo una administración que sí le interesaba el tema medioambiental y el tema cultura y yo creo que ahí anduvimos mucho mejor mucho más conectados hoy en día eso se pierde entre tanto problema inmediato que resolver sobre todo las autoridades aprovecho de decir que nosotros somos unos afortunados de las administraciones gobiernos locales que hemos tenido puesto que uno llega a la comuna al municipio como casi llegando a su casa es decir no hay puertas cerradas ¿por qué lo digo? porque escuchando en otras instancias la relación comunidad y municipio dirigentes no conocen a sus alcaldes o a sus autoridades entonces eso a mí me da la idea de que nosotros somos privilegiados en el sentido de que las puertas de la comuna están abiertas a la comunidad y eso se agradece y además que en algunas instancias estamos también acompañados como con el municipio como por ejemplo ahora nos acompaña para fortuna de nosotras las mujeres la encargada de la oficina de la mujer de Tiltil y también de Dideco así que se agradece esa compañía y ese apoyo no me acuerdo exactamente la pregunta pero quería decir ese paréntesis de la cosa de la cultura pero a ver si me acuerdo lo resumo con respecto a lo que decía Antonia yo como Patricia participo mucho de esto hablemos de Chile y es ahí en donde yo me he conectado y he tratado de llevar la voz tanto como mujer y como también de organizaciones lo que a mí me parece el rol de las mujeres y el protagonismo que debemos lo tenemos ganado el protagonismo ya está ganado el tema este es que nos hagan el espacio entonces y eso trato de llevarlo ahí de hecho sigo participando usualmente ahora estamos con el tema de la constitución así es que desde ese sentido hay una participación hay una relación yo siempre he pensado de que para que las cosas cambien uno tiene que estar ahí siendo parte del motor si uno lo mira desde afuera solamente quédese sentadamente en su butaca en primera línea si quiere pero no va a haber mayor cambio sin embargo estando ahí con todas las asperezas y con todas las dificultades y con todas las limitaciones uno tiene que buscar las instancias para para llegar ahí y demostrar que sí nosotros hoy día somos protagonistas creo que el país en algo lo ha entendido porque yo escucho escucho cuando veo las noticias que nuestras autoridades la mayoría son mujeres y eso merece aplausos también entonces quiere decir que estamos como porque el camino ya está arado hay que sembrar ahora entonces eso un poco es el gran desafío que tenemos desde las organizaciones hoy en día las organizaciones pesan el tema está en la gestión por un lado la gestión y quienes apoyan y ahí la autoridad local creo que se vuelve necesaria también ¿por qué digo esto? porque cuando los candidatos hacen sus programas y llegan a nosotras las mujeres y nosotros le hacemos propuestas si está dentro del programa una de las cosas ambientales que a nosotros nos parecía bastante interesante que se me olvidó decirla de Nante que era el tema de la normativa ambiental todo lo que tenía que ver con la ley que entre paréntesis de paso digo que me encantó la charla de Patricia Araya y una de las cosas que me quedó claro que dice a la asamblea dice ella los abogados son caros los abogados medioambientales más caros todavía o sea posibilidades de nosotros tener en nuestros municipios la legalidad ambiental o la defensa nos encuentra y ese es un tema que tenemos que abordarlo aquí sale el tema interesante al respecto yo lo encuentro tremendamente importante necesario y urgente porque está bien las comunidades defienden su territorio su comuna pero si no tenemos las herramientas legales como para llegar a instancias mayores o sea nos quedamos nuevamente cuando empezamos es súper importante el tema de la legalidad y ahí yo creo que cuando uno ¿qué espera? que sale también acá la justicia ambiental pero qué importantes son las herramientas y en ese sentido yo valoro tremendamente la escuela que respondiendo un poco a la la pregunta que decía la Antonia yo creo que la respuesta inmediata está precisamente la fundación con su programa Servicio País para nosotros las comunidades las organizaciones las líderes es muy importante el apoyo de los profesionales que llegan a nuestro territorio a aportar en lo que a uno se nos ocurra de repente y ellos nos vienen a ordenar un poco el NAIP pero es tremendamente importante y un hecho destacable ahí es que siempre cuando se analiza o la problemática se ven con los ojos de la oficina ahora ya no lo hacen porque nosotros sabemos que todo el mundo sale ahora terreno pero la vivencia los profesionales de la fundación llegan a vivir con nosotros o sea la dificultad de la locomoción la conectividad la inclemencia del tiempo sus lugares donde van a vivir y así así es que y eso yo como Patricia lo valoro y eso también lo transmito a la gente que uno se debe también así es que invito también a cuidar a los profesionales que llegan que son todos jóvenes y quien dice que la juventud no participa pucha llega mucha juventud el tema está en que lo tenemos por un año este año somos afortunadas porque vamos a contar con más tiempo esa es una de las observaciones que le iba a hacer yo a la fundación que un año es muy poco tiempo y además que también ustedes deben de saber que se crean lazos afectivos muy bonitos y eso puede ser un indicador para crear nuevas sociedades en que prime el afecto el cariño las cosas hacerlas con cariño con amor eso bueno ahora se me revolvió todo lo que preguntaron pero voy a tratar de de resumir un poco en el tema por allá hablaron algo de agricultura ¿no es cierto? bueno el tema rural es un temazo yo creo bueno me voy a centrar en mi comuna nosotros estamos de límite a límite por un lado tenemos la contaminación de las mineras minera llamada Codelco por el otro lado tenemos todo lo que es viñas frutales fundos que implica también la contaminación aire y agua también por lo que es minera y todo eso por lo tanto la poca producción que puede haber de siembras que ya no se hacen que la gente prefiere comprar la verdura que pasa con la camioneta el camión o lo que sea porque por un lado está la contaminación por el otro lado no está el agua entonces el dilema es que el recurso dinero aunque estamos en rural que tenemos menos gasto no todo el mundo arrienda cada uno tiene su hogar pero hay que hacer estirar el recurso como un chicle porque hay que tener la fruta la verdura las papas porque ya no podemos producirlo entonces cuando hablamos de algo con la entidad pública que llega atrasada porque no llega con la herramienta para decir si podemos producir quizás un huerto que nos dé para producir y vender nosotros mismos a nuestros vecinos o sacar la producción desde nuestros sectores para tener otro incremento de recursos pero nos limitan varias cosas ¿de dónde sacamos el agua? ¿de dónde sacamos los recursos para hacer un pozo profundo? ¿qué hacemos si aquellos que quieren producir se les quemó las cosechas? pasa con el tema apícola nuestra comuna es un sector apícola pero que ha sufrido mucho en estos últimos tiempos por la sequía por lo tanto siempre el recurso y los temas públicos que lleguen a ayudar y apoyar a estas comunas son los que faltan primero porque si yo miro mi comuna que está tema minero medioambiental la minería tiene los permisos por donde quiera y el agua que quieran y la sacan de donde sea no es lo mismo si el viejito de más abajo tenía un pozo ya se les secó ¿me entienden? entonces como que las leyes en torno a cómo funciona la agricultura y el sistema rural no están acorde porque están pensados para las grandes los fundos las uvas de exportación los duranos de exportación las frutillas San Pedro frutillas también poca producción por lo mismo porque también están con las casas del agua y no hay esta complicidad de poder hacer las cosas de mejor forma y solucionando los temas que nos atacan en el sentido de que sea más liviano el poder trabajar y salir adelante con todo el tema yo sé que muchas mujeres les gustaría tener su huerto pero no se puede es imposible no tenemos agua hay contaminación ambiental no sabemos si estamos tomando agua realmente limpia o contaminada porque si se hacen estudios tampoco aparecen los resultados exactamente verdaderos todos tenemos la duda será tan así o realmente estamos contaminados entonces es un tema complicadísimo es un tema complicadísimo cómo hacer que el sector rural pueda ser más sustentable para sí mismo sin tener que depender de lo que llega de afuera que tampoco sabemos de dónde va ya por el otro lado alguien levantó la mano para allá no sé si me quería decir algo qué pasó ya ah saludada ya perdón perdón sin agua exacto entonces no sé si mi colega está de acuerdo con lo que digo yo completamente es un tema complicado nosotros tenemos muchas ganas de yo creo que la comunidad tiene muchas ganas de salir adelante pero por dónde abordamos todo si las leyes protegen al más grande los fondos las grandes empresas tienen sus los fondos les entregan la plata así ahí tienen sigan produciendo grandes cantidades para colmo ya las fundos ya no están utilizando gente llevan sus máquinas entonces de qué nos sirve tener un tremendo costo de bit si ya no tiene para trabajar la gente entonces ahí es donde voy las políticas públicas no piensan o no sé o no ven o se hacen las cosas desde el escritorio que si el campo muere la ciudad muere ¿qué van a comer? ¿o qué vamos a comer? ¿de dónde va a venir la papita? el chuclito? si no hay ese apoyo para aquellos agricultores pequeños que pueden generar la producción si no hay esa plata para que hagan un gran pozo para la comunidad en general donde puedan regar sus cultivos y así generarse recursos y además entregar recursos y yo leí en algún meme decía si el campo se muere ustedes también y es cierto si las abejas mueren la floración de todos los frutales y todo lo que implica eso polinización también muere todo eso va a ir accionando más carestías más carestías ya sabemos todo lo que está pasando ahora con temas de precios de todos los índoles pero después va a ser peor si no hay un una una un pensamiento más amplio no solamente pensando en lo central claro el chico sabe que hay un pollo en el supermercado pero no sabe de dónde vino entonces eso es lo que las políticas públicas tienen que estar más centradas no más no más centradas sino más abiertas a todos no solamente al centro el ombligo de Chile sino las comunas que producen las que entregan el alimento las que entregan el trabajo porque más trabajo fuera de la mina que entran unos poquitos y llegan de otras partes ¿qué va a pasar en el futuro? ¿los jóvenes se siguen estudiando para irse fuera de sus de sus comunas? porque no tienen donde trabajar aunque hayan estudiado lo que hayan estudiado entonces ahí es donde estamos con problemas si no cambia eso en vez de ir para arriba vamos a seguir peleando por lo mismo siempre vamos a dar una vuelta y nos vamos a seguir pisando la cola todo el rato eso ¿cuál era el ocho? ah lo de la Antonia yo creo ¿cómo lo veo? pues está un poquito difícil pero yo creo que con buenas ganas porque todo parte con las ganas con las ganas y las energías si no hay ganas y no hay energía y no hay interés nada se puede hacer si así como como tuvieron ustedes dudas para partir con esta escuela de dirigentes para decir ¿la hacemos? ¿no la hacemos? ¿hay que ponerle esto? ¿hay que sacarle esto? es lo mismo en las comunas es la misma cosa y yo estoy segura que en cada comuna donde vayamos y donde se ponga esta escuela van a tener gente quizás al principio van a ser cinco seis porque es como estamos en una en un tiempo donde está costando volver pero si parte yo creo que vamos a tener los mismos resultados que están viendo hoy día solo falta dar la iniciativa y partir pero ahí lo necesitamos de la fundación ya sea con los servicios país o ya sean con los que ya están participando no sé cómo pero hacer una alianza y llegar al largo y para darle vuelta a lo mismo que dije anteriormente las comunidades se tienen que mover y si se mueven bien orientadas con capacitaciones informadas con más herramientas yo creo que podría dársele una vuelta a todo lo que dije anteriormente muchas gracias Marisol Patricia por las reflexiones que nos han compartido hoy día nos solicitan el micrófono desde aquí desde la Seremia del Ministerio de Medio Ambiente no del Ministerio de Agricultura perdón está aquí al lado ahí mismo del Ministerio de Agricultura hola muy buenas tardes voy a hablar cortito en honor al tiempo que ya estamos en la hora saludarles mi nombre es Natalie Yoñano estoy acá junto a la Seremia también del Ministerio de la Mujer Anita Martínez junto a la asesora del Ministro directo en temas de género Fernanda Socar gente periodo de EMU nuestras asesoras de la Seremia vinimos en masa agradecidos muy agradecidas por esta invitación maravillosa estuvimos en el web estuvimos viendo el tema de la consulta pícola imprimimos también porque hay que considerar distintos aspectos ¿no es cierto? la brecha digital que se llama fuimos en la segunda región con mayor participación a pícola a pesar de que somos menos estuvimos en tiltil estuvimos con el alcalde estuvimos recorriendo hemos estado en muchos lugares de la región en terreno cien por ciento con muy buenas noticias y le pedí el micrófono acá al director para invitarlas dejar a todas las dirigentes que están acá lideresas bueno tenemos tanto que conversar pucha del tema del agua que decir yo vengo desde años de una lucha territorial también respecto a ese tema estamos conformando la mesa hídrica para la mesa regional para la emergencia agrohídrica acá en la región metropolitana porque a veces están las cosas en el estado pero no hay coordinación esa otra cosa que nos faltó mencionar y lo que más queremos hacer desde un mandato directo desde el presidente desde el ministro es la coordinación llegar a los territorios con medidas concretas no tanto tanta teoría y más práctica entonces vamos a tener nuestra primera mesa vamos a reactivar la mesa de la mujer rural que ha estado en descanso durante mucho tiempo y la vamos a hacer en un hito y dijimos ¿dónde la hacemos? nos encargó acá la Ceremi y dijimos vamos hablamos con la delegada presidencial regional y la vamos a hacer en la intendencia para darle la importancia tal como usted lo decía usted acá todo incluso desde los videos la importancia de la ruralidad para nuestra región metropolitana es un enorme territorio que a veces ni se ve y cuál es el hito entonces es decir nos centramos acá y traemos la ruralidad al centro al corazón del gobierno al corazón de la ciudad porque sin agua no hay alimento y sin alimento no hay ciudad tampoco entonces tantas cosas importantes que han dicho felicitarla felicitar la iniciativa directora también maravillosa porque sin duda a veces las mujeres lideresas rurales o urbanas también estamos muy solas estamos en todos los espacios pero a veces estamos dispersas y las herramientas que necesitamos pueden estar en esta guía fantástica y poder coordinarnos así que muy importante también lo que decía la señora Marisol ¿no es cierto? sobre el recambio sobre abrirse que las organizaciones sociales no seamos tan verticales sino que seamos un poquito más horizontales ir preparando el recambio porque a veces se da tanto a una sola persona la vocera como se llame y después hay cambio y hasta ahí llegan los propósitos los proyectos ¿no es cierto? dejar las invitadas va a ser unas dos tres semanas más y ahí vamos a conversar bastante les vamos a contar las buenas noticias que vienen con este ministerio que en esta nueva administración seguridad alimentaria visibilización de la realidad agroecología comunidades que sustentan la agricultura y cómo se están focalizando todos esos fondos para que lleguen a las personas y el tema hídrico y cambio climático por supuesto también y la protección y la revalorización de la mujer que estamos en todo lo último ayer fuimos anteayer a la universidad de Chile y sabe que era primera vez que se elegía una rectora mujer o sea qué pasa Dios mío yo no lo podía creer o sea no puede ser que primera vez que tengamos una rectora en la universidad de Chile así es las mujeres ya estamos acá nos vamos a tomar todos los espacios así que muchas felicitaciones gracias y esta ceremonia para lo que se requiere muchas gracias Serely muy pequeño esta mesa en este caso estamos con un objetivo desde el Ministerio de la Mujer y Género de la transversalización del enfoque de género y en este caso estamos trabajando muy de la mano con Nathalie porque que volvamos a levantar la mesa nacional que es nacional de mujeres rurales y también regional responde también a un compromiso internacional que tenemos establecida incluso en el artículo 14 de la CEDAW Chile está comprometido a trabajar con las mujeres rurales y sus problemáticas que más allá de cuestiones por supuesto que tienen que ver con el agua y el alimento también tienen que ver con experiencias de vías determinadas como por ejemplo cómo se vive la violencia de género en el espacio territorial rural es muy distinto a cómo se vive en términos urbanos y consideramos que es muy importante de acuerdo a un principio y al criterio de interseccionalidad por supuesto que existan instancias en las cuales las lideresas rurales en todo ámbito las mujeres que trabajan en el campo las mujeres que son dirigentes de los territorios rurales puedan participar y por eso estamos súper de la mano ambos ministerios trabajando a nivel nacional y regional precisamente por eso y sabemos que lamentablemente efectivamente la ley muchas veces y también la institucionalidad suele llegar más tarde de lo que uno quisiera pero creemos que hoy día hay una voluntad política de poder ir inter coordinando e ir entrelazando muchas de las voluntades políticas en razón de eso así que muchas gracias muchas gracias por sus palabras Serenis y por la invitación que se extiende acá se va me puede dejar sí y creo solamente indicar que hay una dirigente que también quiere hablar de Lampa así que también le vamos a dar la palabra y de ahí a Marisol desde la mesa también agradecemos los comentarios de las personas que nos acompañan en la virtualidad y Margarita también ha comentado hartas de las preguntas que se hicieron acá así que muchas gracias a ella Hola buenas tardes soy Carmen López de Estación Colina el año pasado vine es más que nada contarle una experiencia pero es bien cortita el año pasado vine sin ser dirigente de nada porque no tenía nadie por venir y no tenía tampoco entusiasmo de venir y vinimos con Mariela y y ya nos llevamos una muy linda experiencia de esta institución y este año hace como cuatro meses más o menos sacaron dirigente y me sacaron a mí y Mariela no pudo salir entonces yo ella es como mi representante pero sabes que era más que nada que lo hemos llevado una muy linda vivencia el año pasado este año y más que nada a mí lo que me me floreció todo esto y y me llevo una gran plantilla de la gente de acá como servicio país es lo mejor que hay porque las chiquillas nos sacaron de nuestra casa porque Estación Colina Ponte Tú La Vilana nosotros vivimos muy rural no hay nadie que nos saque Ponte Tú para afuera sino que lo único que hay Ponte Tú es tu diario vivir ya entonces como yo estaba sin trabajo ya dos años de la pandemia que yo quedé sin trabajo entonces estas chiquillas nos ayudaron un montón bueno el año pasado eran otras niñas ahora son estas chicas que sabí que agradecida muy agradecida de esta institución de ellas porque nos sacaron de una gran depresión y no salen salir ellas van a mi casa yo las invito para mi casa y ahora estoy de me sacaron de bienestar directora de bienestar así que estoy preocupada de la gente que les falta mercadería cualquier cosa entonces estoy preocupada de eso y Mariela me sustituye en la onda de Zumba porque ya gracias a las chicas ya tenemos Zumba así que las chicas ya están saliendo a la calle a bailar Zumba entonces Mariela la dejo a ella porque yo justo tomé un trabajo de cuatro y media hasta siete y media entonces Mariela ahí me sustituye así así que estamos bien y lo otro que me llevo y empecé con esto gracias a esas dos mujeres que están ahí adelante a Carmen Marisor que te conocí el año pasado a lo mejor no te acuerdas mucho de mí pero a Pati y a Sandra que el año pasado estuvimos juntas y de ellas yo saqué esta grandeza de por qué yo no por qué yo no puedo hacer esto y por qué Pati yo la veo a ella pucha no es por nada Patita pero yo decía ella tiene una fortaleza y una fuerza y una fuerza para seguir entonces ella más que nada me dijo como que y dije yo ya pues si yo puedo por qué no entonces aquí estoy igual con problemas porque cuido a mis nietos pero igual me doy un tiempo ya para hacer todo que puedo hacer pero yo lo que tengo que no soy tan simpática soy media como que le dijera soy muy transparente y muy directa o sea si tengo eso que yo te lo digo entonces eso a lo mejor me juega en contra pero felicitar a esta gran institución y me llevo un gran cariño de todos ustedes y me voy a llevar en el corazón cada persona que porque es una enseñanza para mí así que gracias chiquilla un beso para ustedes grande grande y muchas fuerzas en lo que ustedes hacen y eso es mi aporte chau chicos gracias Carmen Marisol quiere ya bueno yo agradecerle ahí a la vecina toca ya es lo que yo te dije en el antes uno no sabe muchas veces el potencial que tiene o lo que dice o lo que hace no lo ve uno directamente como tan importante y tú me acabas de responder que gracias a nosotros tú estás donde estás ahora haciendo este liderazgo partiendo con tu liderazgo y eso más contenta me pone el estar acá el poder participar el poder haber entregado todo lo que que he dicho y antes que me ponga a llorar quiero agradecer a las autoridades que están aquí presentes que se están haciendo parte del pueblo que están entrando a trabajar y representando al gobierno da lo mismo el color para mí el color da lo mismo siempre y cuando estén cerca de la gente si siguen así como están hasta ahora trabajando participando escuchando las voces de la gente de la comunidad las mujeres los jóvenes o quien sea el gobierno va a poder salir adelante de otra forma no puede ser no pueden esperar que todo se haga desde un escritorio y que Alwee tiene esto yo sé que usted estuvo allá yo lo sé pero esto es una muestra de poder seguir trabajando en conjunto tomando las voces del pueblo de la gente de lo que quiere de lo que le duele de lo que sueña de lo que espera que va a costar cuesta nosotros como dirigentes como dijo mi vecina aquí mi compañera también nos cuesta dejar la casa hacer esto ir al otro y estar tratando de seguir luchando por nuestros territorios por lo tanto el que ustedes estén aquí es valorable para mí por lo menos el saber que nos están escuchando que hay una esperanza de que se arreglen las cosas de mejor forma para las zonas rurales que no sea solamente el ombligo Santiago de Chile o las comunas que están más cerca de Santiago nosotros necesitamos vivir necesitamos respirar necesitamos tener agua nosotros hay comunas que no tienen agua otras comunas no mi comuna mi comuna mi comuna tiene agua poca pero tiene pero hay otras que no tienen ¿qué pasa con ello? entonces se les agradece que estén acá que estén que nos escuchan y que valoren el esfuerzo que hacemos cada día por algo que no nos pagan no es remunerado es voluntario pero que lo hacemos con cariño y a la fundación yo quiero decirle que sigan sigan adelante sigan impulsando a nuevas generaciones nuevos rostros nuevas personas sé que el trabajo que se ha hecho hasta ahora ha sido excelente siempre de repente hay unos topes para allá y para acá pero que sí o que no pero vale la pena así que yo insisto que sigan trabajando y ojalá podamos llegar con estas escuelas a todas las comunas que ustedes quieran que sea necesario porque es necesario abrirle las puertas a la gente a las mujeres a los jóvenes a los adultos tienen mucho que decir muchas veces no se dice por miedo o porque digo voy a hablar capaz que esté hablando puras leceras pero a veces no es así son verdades gracias para despedir despedirme también solo dos ideas agradecer a las autoridades femeninas mujeres nuestras que están acá presentes y nos han dedicado sus mensajes y por supuesto a la fundación y a todas las otras fundaciones que estuvieron aquí o instituciones que estuvieron aquí en esta misma mesa decirle que nosotros necesitamos valorar y defender la ruralidad lo rural es tierra es naturaleza es agua es respiro es aire y es esa las localidades rurales es lo que tienen que defender todas las manos unidas pueden alcanzarlo todo podemos abrazar los miles de árboles lo más seguro pero es importante que en esta defensa de la ruralidad contemos con aquellas instituciones que si tienen capacidad resolutiva y y pam pam vino vino una cosa así así es que agradezco y uno se siente también importante que quiero reflejarlo en lo que estamos todos sentados allá esa sensación y lo segundo simplemente decirle a la fundación desde los años 2006 tantas tantas gracias por ser y por estar gracias muchísimas gracias por las palabras le dan mucho sentido a lo que hacemos como fundación como programa como universidad como centro estudio como ministerios seremías no quería dejar afuera el agradecimiento a los profesionales servicio país y las profesionales servicio país tan nombradas hoy que apoyan el desarrollo de esta escuela desde el año pasado lo estamos haciendo de modalidad híbrida de manera regional nos juntamos por zoom de manera comunal nos juntamos de manera presencial gracias a servicio país programa de la fundación quiero agradecer también a los municipios que nos acompañan hoy día porque son parte del convenio lo que nos permite estar en esas comunas quiero agradecer la presencia de Lampa cierto que también hicieron todo lo posible para trasladar a las dirigentes quiero agradecer a Edith de San Pedro dirección de medio ambiente quiero agradecer a Bárbara de María Pinto dirección de medio ambiente de María Pinto agradecer a al web perdón el nombre el nombre se me olvidó porque te conocí hoy día pero muchas gracias por estar acá estoy seguro que a pesar de no tener convenio con el programa este año nosotros estamos por varias linas trabajando con ustedes nuestro municipio regalón así que seguiremos trabajando en el medio ambiente y en lo productivo echaste a perder todo lo bonito Seba eso fue para romper el hielo estaba muy emotivo quiero agradecer a estos convenios que nos permiten estar acá y allá en el territorio rural protegiendo el modo de vida que está en amenaza y también quiero agradecer a la diseñadora de todo esto tan lindo Valentina Masmer que probablemente nos estará viendo desde la virtualidad ha diseñado varios productos desde la escuela dirigente y nada nuevamente a ustedes que están acá vibrando con nosotros en esta entrega de esta guía y que como se ha dicho mucho esperamos que esto sea un hito para que esto se pueda multiplicar en todos los lados posibles y que bueno podamos también involucrar a los otros municipios rurales con los que trabajamos en la metropolitana y en todo chile así que eso muchas gracias que tengan muy buen viernes muy buen fin de semana largo gracias